Hola chicas, esto es Diario de una Marmotilla Opositora, yo soy Doya y algunas me conocéis por Instagram, por arroba marmotilla barrajo opositora. Empezamos. Bueno, pues aquí estoy de vuelta después de tres meses de descanso. Tres meses de descanso que, bueno, han sido un poco raros, ahora os voy a contar por qué, ¿vale? Pero bueno, tres meses de descanso que he aprovechado para mejorar un poco lo que es mi equipo. Bueno, me he comprado un micrófono que espero que se note en el audio y además he aprovechado para formarme un poco en creación de podcast, que espero que algo se empiece a notar durante los siguientes capítulos. Y nada, ¿por qué digo que los tres meses de descanso que han sido un poco raros? Bueno, yo en principio el podcast terminé en junio porque yo iba a empezar a trabajar a tiempo completo. Durante verano yo normalmente en el hospital trabajo a tiempo completo, entonces, bueno, la verdad es que el podcast es bastante exigente, sacar un episodio cada semana, entonces, bueno, yo no podía asumirlo de la manera que me gustaba o que me gusta. Y entonces decidí que, bueno, que verano era un buen momento para hacer un parón, también para a ver si se me ocurrían ideas nuevas. De hecho, va a haber ya alguna cosita nueva. En verano estaba dándole una vuelta y, bueno, he creado un canal de YouTube, que ahora mismo lo que solo hay están subidos los episodios de la temporada anterior, pero bueno, que a partir de ahora, los domingos, los episodios saldrán en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y durante la semana, no sé muy bien qué día, los iré subiendo cada semana a YouTube para que los podáis escuchar desde ahí. Solo van a ser audio, ¿vale? Pero bueno, para que los tengáis por si a alguien le viene mejor, ¿vale? Escucharos por ahí. Lo que os decía, yo iba a trabajar los tres meses, pero bueno, si me seguís por Instagram, sabéis que yo a mitad de junio, bueno, me cogí la baja porque tenía un dolor muy fuerte en el brazo, en el cual, bueno, todavía sigo y todavía no tengo un diagnóstico. Entonces, nada, pues eso. He aprovechado estos meses ya que no he trabajado y he tenido mucho tiempo, bueno, para darle una vuelta a varias ideas. Espero que lo del brazo no me impida poder seguir durante todo lo que es el curso con el podcast semanal, pero ya os iré informando porque es muy probable que en algún momento tenga que hacer algún... alguna semana de corte porque, bueno, me tengan que hacer alguna prueba en la que no pueda mover el brazo o incluso me tengan que operar. Pero bueno, ya iremos viéndolo cuando llegue el momento. Para esta nueva temporada, las ideas o lo que os vais a encontrar. Voy a seguir un poco con lo que he estado haciendo en la primera temporada, que parece que os ha gustado. La serie de Opositando desde cero, donde, bueno, son consejos sobre todo para gente que empieza, ¿vale? Son consejos como muy básicos. Creo que cada vez van a ser menos básicos porque, bueno, los consejos básicos muchos me los dejé en la primera temporada. Pero bueno, también para gente que lleva tiempo Opositando creo que son interesantes, ¿vale? Porque te pueden hacer reflexionar. Entonces, bueno, eso va a seguir restando. También seguiré subiendo bolsas de salud de las siguientes comunidades autónomas, de las diferentes, perdón, de cómo se apunta, las características y todo eso. Tenéis varias ya en la primera temporada, por si os queréis escuchar alguna. Y alguna más espero seguir subiendo mediante, como ya sabéis, entrevistas a compañeros. Si alguien está interesado de hablar de su bolsa, de la bolsa de su comunidad autónoma de sanidad, solo me tiene que escribir un mensaje directo a Instagram y hablamos para quedar, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Esto está abierto a todo el mundo. Luego sí que voy a seguir, sobre todo, va a coger un poco más de fuerza lo que son reseñas, sobre todo de libros de oposición, ¿vale? Que tienen que ver con oposiciones. Hay varios libros que han escrito compañeros. El año pasado hice la reseña de uno. Este año ya tengo la reseña pensada por lo menos de dos o de tres. Que uno de ellos lo vais a ver este mes de octubre. Bueno, lo vais a ver, lo vais a escuchar este mes de octubre. Que espero que os sirvan. Y, bueno, aparte de otros temas, también voy a hacer otra serie de episodios en los que me gustaría hablar de diferentes profesiones que existen en el hospital, ¿vale? Que no las conocemos, que son bastante desconocidas. Y un poco porque me gustaría que se dicen un poco a conocer. Porque, así como también técnico de laboratorio es una profesión que, bueno, ahora con el COVID igual se conoce un poco más, pero es bastante desconocida por la gente en general. Entonces, bueno, me apetece también hacer un poco ese trabajo, ¿no? De divulgación de profesiones, digamos, sanitarias. Si alguien trabaja en algo que cree, bueno, sobre todo en sanidad, pero bueno, ya veremos si lo abrimos más adelante a más ámbitos, que no se conoce o que es una profesión muy desconocida también. Bien, como lo he dicho, con las bolsas de sanidad. Me podéis escribir tranquilamente por mensaje directo a Instagram. Y ahí hablamos para quedar un día y grabar. Se graba con una llamada de teléfono, así que no os asustéis. Y eso, he aprovechado para formarme, como os comentaba antes, un poco en la creación de podcast y en un nuevo equipo, que espero eso, que se note y que, bueno, que sabéis que yo no soy una profesional de esto, pero bueno, sí que me gustaría ir un poco mejorándolo y que fuese tomando un poco más de forma. Y nada más, si a alguien se le ocurre algún tema que le gustaría del que hablara o lo que sea, lo mismo. Me podéis dejar aquí abajo en comentarios o en el post de Instagram que voy a subir este episodio, que ya sabéis que subo un post y cada vez que subo episodio, ¿vale? Lo podéis dejar ahí en comentarios o un mensaje directo y, bueno, íbamos viendo a ver qué temas podemos tratar. Y nada más, lo dicho, me podéis escuchar los domingos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast y entre semana iré subiendo los episodios a YouTube. Espero que paséis una muy buena semana y espero que tengáis ganas de escucharnos durante todo el curso. ¡Hasta luego!